Hola guachos, estamos aquí en un nuevo episodio de South of the Colossus, el tercero Estamos aquí ya en la zona del tercer coloso Y os preguntaréis, ¿por qué no estás en el templo? O sea, ¿por qué no se empezó en el templo? Pues porque he tenido que abandonar unos grupos, porque estaba empezando todo el rato y bueno, pues he tenido unos problemas técnicos Y además, bueno, otras cosillas que me sacan de mis casillas, ¿vale? Un cachorro, bueno, ahora ya están, no hay más interrupciones, continuemos Bien, bien, este salto nunca me sale, pero hoy me ha salido Vale, bien, guay, perfecto, me encanta ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué esto es? ¡Ah! ¡Vete! Respira, respira, respira ¡Ugh! Es que antes he estado... Media hora saltando esto, bueno Estamina bien Si me pongo en esto, tal, vale, guay Espadita, por favor, gracias ¿Qué cojones? Vale, bueno Me voy diciendo, todo ser coloso Un coloso caballero Por así decirlo, yo lo llamo así, ¿vale? Dejad Al parecer se ha despertado de su... Si esta se ha levantado con el pie izquierdo Porque al parecer no está muy contento Que se... Que se vea, la verdad Vale A ver, quito, no Vale, golpea aquí con tu espalda, por favor Vale, se rompió la armadura Bien, eso es bueno, eso es bueno Creo que me afecta el impacto No, vale, vale Ahora golpea aquí otra vez Si eres tan amable, por favor Gracias Corre, 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 corre Pero como... Corre, 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 corre Nooo Vale Corre, 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 corre Run, run, run Por favor, gracias Bien Voy a ponerme aquí un poquitín para descansar Vamos, buenas terminas Por favor, rápido, 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 rápido Es que ahora mismo no pueden darme un poquitín Con contemplaciones, la verdad Señor Colosus Deja que le sea sincero Vale, me pongo aquí por atrás Porque tengo los bordes Y así no me caiga Vale, guay Bien La verdad es que este Colosus es uno de mis favoritos Eso es lo que digo la verdad Señor, no se mueve, por favor Guay Bien, vale Vale, vamos a monea, tal Ahora se acude por los lados Vale, cuando pare Yo aprovecho y... ¡Achus! Tiene que agacharme porque tengo que... Vale, exactamente Ahora tengo que ir a la cadera ¡Coño! Eso no me lo esperaba Vale, ahora me dejo caer Bien Mientras que el Colosus se sacuda Y poniendo una canción de fondo De pi, 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 pi Terranela A ver Y dos pintacitos más Yo sí creo que ya está en el otro Sí Pues bueno Siento que haya sido tan corto este vídeo Bueno, a mí se me hace corto No lo sé Pero ya estaría Bueno, pues el tercer Colosus La que no se levanta ¿Quieres aplastar con la...? ¡Ah, otra vez! ¡Ay, mierda! Que ya me tienen un... ¡Fuego! Nos habla del más allá de la otra y todo eso Vale Vale, aquí están los... Las tres almas de los colosos Los terpenos colosos Vale Ahora nos sería el cuarto Colosus Vale 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 Ahora nos sería el cuarto Colosus Siguiente enemigo En la tierra de los vastos prados Hay filas de tumbas Que te guían Es realmente gigante Pero no temible Eso es verdad Tiene muy mala hostia este Colosus La verdad Vale, pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si conoces este juego Comenta Y aunque no lo conozcas También comenta Suscríbete Y dale like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós